Sindicatos de transportes de carga y descarga de material de construcción se unieron para solicitar al Instituto de Movilidad de Quintana Roo y Movecro que continúe con los operativos sorpresas para detectar, sancionar y poner fuera de circulación a transportistas piratas o aquellos que no puedan sustentar los permisos de operación de este tipo de trabajos en el estado de Quintana Roo, principalmente en la Riviera Maya. En una rueda de prensa realizada alrededor de las 11 de la mañana en un conocido restaurante en la Colonia Centro, integrantes de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio, UNTRAC y del Sindicato de Volqueteros José Quianchan, señalaron a una agrupación conocida como el Sindicato Libertad, del cual se dijo que trabajan fuera de la ley y que tienen una afectación económica directa a las familias afiliadas a estos sindicatos, por lo que es importante que se regularicen como el resto de las agrupaciones. Es un sindicato que no es legal en el estado de Quintana Roo, se argumenta de que ha estado o está trabajando en otros estados, pero en el estado de Quintana Roo actualmente no cuenta con ninguna toma de nota, no es legal y por tal motivo no puede elaborar si su registro federal así lo indica, necesita tener una documentación. Debido a los operativos sorpresa, también se han visto afectados los sindicatos pertenecientes a las organizaciones y coaliciones de volqueteros de la CROC, UNTRAC, FESOC y la CNOP, pero son necesarias para el trabajo ordenado en Playa del Carmen, indicaron. No hemos sido, como comentan en el medio, no hemos sido nosotros víctimas de extorsiones de parte del señor director del Instituto de Movilidad, Jorge Pérez Pérez, ni el licenciado Barrera, que es el encargado de los operativos. No hemos sido nosotros sujetos a ninguna extorsión de ellos, simplemente ellos vinieron, implementaron el operativo sorpresa y pues nuestras unidades contaban con algunas irregularidades y sabemos y entendemos que tenían que remetirlos al corralón, no estamos en contra de eso y tampoco queremos manifestarnos por el trabajo que viene a estar realizando el Instituto de Movilidad, al contrario, pedimos al señor director que si esos operativos los haya iniciado, pues que sean permanentes para ir metiendo el control del transporte irregular que hay en el nuevo.